Extraño tus besos Parece que fue ayer La tarde y la lluvia en tu mirada La magia que tu alma provocaba Pensaba que era Demasiado importante Miraba solo el mundo y aparte De una hoja que era casi como el aire ¿Cómo sería Volver a encontrarte Tenerte de frente y decirte que Ahora soy consciente que me equivoqué ¿Cómo sería Volver a encontrarte? Si tú darías todo diferente No dejarías besos a la suerte ¿Cómo quisiera que tomaras de mi mano? Y que el sol salga un poquito más temprano ¿Y si esperamos que la luna se duerma? Y si pasamos más noches en verdad Sé que no me vas a hablar Conmigo 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 la pasaste mal Sin duda Sin duda haría todo diferente No dejaría besos a la suerte ¿Cómo sería Volver a encontrarse Volver a encontrarse Tenerte de frente y decirte que Ahora soy consciente que me equivoqué ¿Cómo sería Volver a encontrarse Volver a encontrarse Sin duda Sin duda haría todo diferente No dejaría besos a la suerte Oh, oh, oh Oh, oh